El rey encargó al inventor de su país que construyera un laberinto, pero en vez de pagarle por su trabajo, lo encarceló en una isla. El país era acosado por las inundaciones, las enfermedades, la carencia de vías de comunicación y de máquinas para la agricultura, pero nadie pudiera pedirle ayuda al inventor. El inventor murió y el país con él. Para que esto no volviera a ocurrir, los inventores no volvieron a construir superfluos laberintos, sino máquinas útiles para el desarrollo, como este edificio de ciencia y tecnología para el que han trabajado en conjunto la Universidad Nacional y la empresa privada. ¿Qué máquina inventarías tú para acabar con los males de este país? Una máquina con la que la gente pueda echar una moneda y sacar trabajo. Una máquina antiterrorismo. Un robo humano. Una máquina del tiempo. La máquina del equilibrio social. La de la honestidad. Me pregunto una con para acabar la indiferencia. ¿Cómo te vinculaste a este proyecto? Estudio aquí, en la Universidad Nacional, de acuerdo a una selección. Según notas y demás, se escogieron a cuatro pasantes. Dos de ellos están aquí, propiamente en el edificio, y los otros dos están en el parque. El edificio cuenta con voz y datos. El auditorio, por ejemplo, tiene montados los mejores equipos en audio, video. Podemos hablar también de la seguridad. Este, por ejemplo, tiene un sistema de seguridad contra incendios. Con dato de incendios tenemos una comunicación brutal. Cada salón cuenta con un detector. Van a ir una cantidad de cámaras, cada salón tiene su cámara y se tienen muchísimos sistemas de evacuación. Cuéntame sobre el diseño de este edificio. Este edificio es una intervención que va a tener un altísimo impacto a nivel urbanístico, arquitectónico y funcional dentro del campus. Es un edificio energéticamente eficiente. Es decir, que su consumo de energía es relativamente bajo con respecto a edificios de esta misma categoría. Evidentemente, a nivel funcional, pues, va a permitir que haya una nueva biblioteca que va a concentrar todas las colecciones de ciencias e ingeniería. Que va a tener todos los adelantos informáticos y digitales del momento. Tiene las aulas, que son unas aulas especializadas para posgrados de ingeniería. Esperamos que la comunidad lo sepa valorar y cuidar. Para que muchos estudiantes tuvieran acceso a la gran biblioteca de ciencia y tecnología, Fernando Montenegro, vicerector de la Universidad Nacional, consolidó la alianza para que fuera posible la construcción de este edificio. El edificio se empezó a pensar hace muchísimo tiempo, unos tres o cuatro años. La universidad empezó a ayudarle a Ingeniería a salir con la idea adelante. Y cuando se volvió una biblioteca de ciencia y tecnología, la Facultad de Ciencia se vinculó porque es el otro componente de ciencia y tecnología. Conjuntamente con el decano de la Facultad de Ingeniería, empezamos a hacer una gestión con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es un egresado de la universidad, uno de los egresados más brillantes, sin ninguna duda, sobre la posibilidad de que nos ayudara. Como parte del reto, la dirección del profesor Wasserman acometió la idea de reconstruir la biblioteca central y de dotar la hemeroteca nacional como parte de una trilogía que va a permitirle a la universidad contar con las mejores instalaciones bibliotecarias del país. Una universidad que piense más en el país y un país que piense más en la universidad. Estos podrían ser los engranajes principales de una máquina que camine hacia donde quiera que sea nuestro progreso y nuestra felicidad. Chao, chao.